¡Aaaaaaaaaaaaaa! Muy buenas a todos, esto es GAMIL00, yo soy Sackbert y como veis los nórdicos no estamos parados precisamente. Ahí hemos empezado a construir nuestro pequeño recinto para defendernos de todo lo que nos va cayendo, que la verdad es que no es poco, es una zona dura, más dura de lo que esperábamos, pero por lo menos hace fresquito y se está bien. Y pues después de tanto colocar estructuras, pues tocaba empezar a reconocer los alrededores, así que con uno de los hermanos lobos que hemos conseguido domesticar, he decidido salir a buscar, a ver qué encuentro por las cercanías. Y espero pues que no me enganche la noche ni nada y tener que pasarlas peor, pero aún así como veis me he traído parte de un pequeño refugio, solo pues unas paredes, un poquito de suelos, unos cuantos techos para podérmelo construir y evitarme problemas de que me enganche una tempestad de estas de las que tenemos en el norte y pasarlo mal. Entonces vamos a ver lo que vamos encontrando en la zona esta que nos ha tocado residir, que como veis está plagada de rex, está llena de águilas y está peligrosilla. Aquí no podemos bajar. También recordar que tenemos parte de nuestros compañeros que aún no han conseguido enlazar con nosotros y están fuera del refugio que proporciona la base. Entonces espero que en algún momento alguno de ellos consiga localizarnos o localizarnos nosotros a ellos y se vayan reuniendo y podamos estar todos los nórdicos juntos por fin. Veis que el norte pues no es que sea acogedor, son todo hielos, piedras, pero es que es nuestra casa, es ese paisaje que preferimos, esas zonas tranquilas, sin el ruido de los bosques del sur y con la tranquilidad de que lo único que puede pasar es que un animal te ataque y te tengas que defender. Es la calma del norte, la calma de la nieve, la calma de las zonas inhóspitas de la isla. Yo creo que vamos a darnos un poquito de... Esta zona tiene algo interesante. Allá arriba se ven estos hermanos lobos que no nos respetan. Ahí se ve una repisa. Vamos a investigar. Que la verdad, todo lo que es la información que podamos reunir, nos viene bien. Este rey nos molesta. Por aquí parece que hay un camino. Y allá al fondo se ve algo. Tenemos un sitio que no me gusta nada. No sé, no sé. Este brillo verde y aquellos animales allá al fondo. Y el ruido que se oye. No me gusta nada, nada, nada. Agujeros en el suelo. Esperad, que no me fío nada. Ey, 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 ey. Por aquí no es. No encuentro la salida ahora. Este es el agujero que he pasado. No. Un montón de arañas. Un montón de arañas. No, 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 no. Vamos a volvernos. Vamos a establecer un pequeño campamento y nos lo vamos a pensar bien antes de entrar. En su auto. No, 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 no. y viendo que ahí dentro no hace demasiado frío no vamos a correr riesgos esos animales parecían bastante hostiles miradlos, miradlos como intentan atacarme me gustan nada estos sitios tan estrechos me da miedo el quedarme atascado en alguno de ellos y no podré salir después bueno son de más de cerca necesito más alcance están por todas partes igual tendría que haber esperado y haber venido con alguno de los chicos y no solo pero es que la curiosidad y ver que es ese brillo verde aquí hay algo blanco artefacto del señor del cielo hay que investigarlo pero primero quiero salir de aquí que la verdad no me da muy buena espina lo que estoy viendo y me da miedo quedarme atascado y que alguno de estos bichos se me coma o algo aunque no sé sé que he entrado por el hueco estrecho ese tengo que llegar ahí vamos a ver yo creo que siguiendo los cuerpos de los bichos que he derrotado puedo encontrar otra vez la salida le he pasado por aquí o por aquí esto parece el sitio por donde he entrado yo creo que eso estaba más o menos a esta altura sí, aquí está caja de botín un plano para construir mejores picos pues aquí aunque sea un lugar peligroso parece que es interesante venir creo que eso quedará para otro día eso es una advertencia voy a volver a la base y investigar esa extraña cosa que he cogido se llamaba artefacto o algo así voy a recoger el campamento antes de marchar y con Melo investigaremos a ver qué puede ser ese artefacto y qué información contiene esto ya no es necesario tanto metal para aquí fuera no hace falta lo que hace falta es estar calentito mira Fox lástima de no haber conseguido enlazar con ninguno de los que tenemos extraviados solo espero que estén bien si tan solo contáramos con su ayuda tendríamos mucho más fácil el poder avanzar pero bueno creo que por hoy el día es productivo así que continuaremos después de investigar el artefacto hasta la próxima imagínate Gracias.